Por favor, ya te acuerdas, ¿eh? ¿Ah? ¿Tú vas? Estamos aliviados Ya, te vas a abrir ¿Señor? Ok ¿Señor? ¿Señor? ¿La papita la veintiuno? ¿No quién la llevó? ¿La papita la sacaste? ¿La veintiuno? Ya, vamos a poner los chulos ¿Todo es calo? ¿Está bastante la que se va a romper, ah? ¿No? ¿Está aquí alto? ¿Tiene que tener que ponerlo abajo? ¿Tiene que estar en calocada? ¿La cabeza? ¿Tiene que estar en calocada? ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí primero! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí primero! por favor Tiene que ir bajando de sireno, ahí no hay pistas al saltado, traen cuanto van a la comida hoy, ¿cómo? ¿Cómo hago? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!